Bienvenidos a su segmento Cocina en 321, un programa para Unión Radio. Hoy aprenderemos a realizar estos deliciosos tacos a base de chicharrón elaborado con proteína de trigo, seitan o gluten como ustedes lo conozcan. Así que, si se les antoja, no se pierdan los siguientes minutos. Prepara tus ingredientes. Y tu paladar, por supuesto. Esto es Cocina en 321, con la chef vegana Leslie de Reyes. Aquí, en Unión Radio. Y tenemos acá unos productos de Day Food que ustedes pueden encontrar al pie de este video. Cómo localizarlos en redes sociales, realizan envíos a domicilio, a diferentes puntos de la ciudad. Y es una opción también súper fácil y práctica de poder tener en nuestra cocina. Acá nos menciona un poco acerca de las indicaciones para que nuestros chicharrones nos queden siempre súper crujientes. Entonces, una opción es abrir el empaque, colocarlos en un plato y colocarlos en el microondas por un minuto y medio. Esperamos a que se enfríen y tendremos una textura súper crunchy, súper deliciosa. Así que, comencemos. Ya he metido mis chicharrones al microondas por 1.30 minutos. Y mientras se enfrían, luego les voy a enseñar lo crujientes que quieran. Mientras se enfrían, voy a hacer acá un pico de gallo super express. Para ello, únicamente necesitamos pues tomate, cebolla y cilantro. Ya si ustedes quieren, si les gusta un poquito lo picante, pueden agregarle también un poquito de jalapeño. Pero eso ya es completamente opcional. Y ahora les voy a explicar un tip súper fácil para poder diferenciar cuando quieran utilizar perejil o quieran utilizar cilantro. Es un tip 100% guatemalteco. Así que, si ustedes tienen dudas, bueno, lo más fácil es saber que el cilantro va a tener raíz, el perejil no, pero a veces se olvida esto. Entonces, para recordarnos cuál es el que tenía raíz, agarramos unas hojas de perejil, las frotamos y lo olemos. Si sentimos que huele a tostada, estamos tratando de perejil. Y si lo frotamos y huele a caldo, estamos tratando de cilantro. Vamos a redajar también unos rábanos que tengo acá. Algunos de los beneficios del rábano es que ayuda a aquellas personas que tienen problemas con la retención de líquidos. Ayuda también a desintoxicar el hígado. Y para personas, mujeres gestantes, es un alimento muy rico en ácido fólico. Algo muy esencial en el primer trimestre del embarazo. Y para aquellas personas que tienen problemas respiratorios, como asma, también es muy importante que lo puedan incluir en su dieta, tanto niños como adultos. En especial con estos cambios de clima que hemos tenido últimamente. Así que tengo acá, lo pueden hacer en rodajitas o si desean lo pueden hacer rallado, como ustedes prefieran. Vamos a calentar nuestras tortillas. Lo pueden utilizar si ustedes quieren, de las que son 100% artesanales. Si tienen la oportunidad de conseguir tortillas negras, amarillas de colores, ¡fabuloso! Vamos a verificar cómo quedaron los chicharrones. Están listos. Súper crujientes. Vamos a colocar nuestras tortillas en un plato bonito. Así quedaron nuestros chicharrones. Escuchen. Vamos a colocarlo sobre nuestras tortillas. Pero no sin antes hacer una cama de guacamole. Si ustedes desean, pueden agregarle un poco de orégano, cebolla, ajo, lo que ustedes quieran. En esta oportunidad, yo únicamente lo tengo con limón y un poco de sal. He estado algo sensible con los sabores últimamente con el embarazo. Ustedes pueden agregar lo que deseen. Vamos a agregar nuestros chicharrones. La bolsa de productos Day Food aproximadamente les rinde para unas 5 porciones. Para una familia. Sí, como unas 5 porciones aproximadamente. Para que se puedan comer 4 tortillas cada una. Y ahí es el cálculo. Listo. Ahora agregamos un poquito de nuestro piquito de gallo. Vamos a colocar unos rabanitos. Y para que se vea más coqueto aún nuestro platillo, vamos a agregarle acá un poquito más de cilantro. ¿Se recuerdan? Peízcan si huele a caldo de cilantro. Vamos a agregar primero un poco de sal. Utilicemos nuestras manos. Es la mejor herramienta que podemos tener en nuestra cocina. Todavía estén limpias. Pero no tengan miedo a ensuciar las manos en la cocina. Espero se animen a probar este producto y que puedan hacer esta deliciosa receta que estoy segura les encantará. No solamente a ustedes, sino a todos sus amigos aún a los no vegetarianos. Y esta fue una receta más de sus amigos de la luna vegetariana para Unión Radio.